Hola chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo registrarte en la app de David Plata con tu tarjeta de identidad. Vamos para allá. Si eres menor de edad y aún no tienes tu cédula, es muy fácil. Solo es descargar la aplicación de David Plata. Cuando la abramos, tendremos que escribir nuestro número de tarjeta de identidad. Y en donde dice tarjeta ciudadanía, vamos a seleccionar cédula. Luego, dentro de la plataforma, nos va a pedir que tomemos la fotografía de nuestra tarjeta de identidad. Después nos pedirá que rellenemos todos nuestros datos personales. Se nos pedirá un código que se nos enviará a nuestro número de teléfono. Ingresamos la clave de cuatro dígitos y así de fácil se crea una cuenta de David Plata. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.